Muy buenas noches, Amores y Fantasías en Tiempos de Viagra. Es la obra que en unos minutos más se va a estar poniendo en escena aquí en el Centro Cultural Ricardo Palma. Vamos a escuchar brevemente un fragmento de la obra. Con la unidad vecinal... ¡Ah, Pipi! Pepe, efectivamente. Así que me contó lo que había sucedido. Y lo primero que hice fue ir a mi casa a almorzar y después me fui al velorio. Dicen que hubo bastante gente. No es que tenía plata, pues. Así son los entierros de los que tienen. Hasta le quieren oler los pies a los muertos cuando tienen plata. No, si ellos ya se sienten que son millonarios por el simple hecho de estar en el entierro de uno de ellos. Caminan con unas poches que parece que el dinero les pesara. Bien, así de jocoso es esta obra, pero vamos a conversar rápidamente con Patricia de Negri, quien es justamente la autora de esta obra que usted, amable televidente, puede venir aquí a ver. Bien, Patricia, cuéntanos rápidamente cuál es el mensaje que intentas profundizar en el público que vea la obra. A ver, definitivamente lo que buscamos nosotros es que la gente busque pasar un momento de diversión. Es una comedia interesante, pero con siempre un mensaje. Nosotros buscamos en este caso un mensaje que vaya directamente a la concientización de la gente para que pueda tomar conciencia, valga la redundancia, de lo que significa la persona de tercera edad. Que llega un momento de repente a vivir en una cotidianidad, que se yo, de repente solo, sin una soledad y todo eso. Patricia, si me permite, vamos rápidamente a conversar con don Felipe. ¿Usted a quién protagoniza? Ay, yo soy José, un viejo que cochinea a todo el mundo. No tiene perdón de Dios ese viejo. ¿El gran amigo de...? Pedro el Grande, hija, yo soy el menor de todos, el más chivolo de estos viejos, que ya está más pa' allá que pa' acá. ¿Y por qué el Grande? Pedro el Grande, por mis grandes conocimientos, por mi gran cultura etílica también, te diré. Pati, cuéntale al público, ¿hasta cuándo pueden tener la oportunidad de venir aquí al Centro Cultural Ricardo Palma? A ver, estamos hoy a las 8 de la noche, mañana, domingo, a las 7 y 30 de la noche, y el próximo domingo 31, que ya es el cierre, a las 7 y 30 de la noche también. Muchísimas gracias. Sí, la invitación ya está hecha. Y bien, y dicen que donar sangre es donar amor.